Buenas tardes para todos ustedes. Mi nombre es Mauricio Rodríguez Herrera, estudiante de primer año del Doctorado en Educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Les debo compartir un poco sobre mi avance de tesis titulada Creencias motivacionales de los docentes y las prácticas docentes para involucrar a las familias en educación. Cabe señalar que mi tutora es la doctora Ana Berta Luna Miranda, mi cotutor el doctor Ángel Alberto Valdés Cuervo. Los cinco puntos que voy a tratar en esta pequeña presentación son la pregunta de investigación, el objeto de estudio, síntesis de la metodología, un poco sobre la retribución social y sobre la difusión. Empezando con la pregunta de investigación, ¿cuáles relaciones existen entre las creencias motivacionales de los docentes y las prácticas docentes para involucrar a las familias? Y la participación de la familia, tanto en la escuela como en la casa. Debo aclarar que las creencias motivacionales, cuando hablo de creencias motivacionales, hablo de las creencias docentes acerca del rol que la familia ve fungir en la educación, las expectativas docentes en cuanto al desempeño del estudiante y la autoeficacia docente para involucrar a la familia en este proceso. Por ende, el fenómeno de estudios son los docentes sus creencias sobre el rol que jugar la familia en la educación de los niños y niñas. En cuanto a la síntesis metodológica, los estudios que encontré que abarcaban enfoques cualitativos y cuantitativos lo hacían a través de encuestas, entrevistas y grupos focales. Y creo yo que tanto uno como el otro aporta a esa tranquilización de información y por ende decidí que en mi trabajo iba a trabajar, haría un enfoque mixto, lo cual voy a empezar con una encuesta estructurada que espero me nutra en el posible constructo de entrevista que pueda salir de esa información. En cuanto a la retribución social y teniendo en cuenta que existen pocos estudios que vinculen los dos pilares familia-escuela y que la información o lo encontrado durante la revisión del estado del arte sugieren que tanto una institución como la otra se pasan la responsabilidad en muchos aspectos, pues creo que encontrar elementos que puedan contribuir a un mejor diálogo y un mejor vínculo entre ambos pilares, entre ambas instituciones, es de vital importancia para el desarrollo de cualquier sociedad. Esto es concluyente con los investigaciones del doctor Martínez en 2001, que concluye que el factor más influyente en el desempeño escolar son las prácticas familiares, incluso por encima de los aspectos demográficos, económicos y comunitarios que rodean al estudiante. Al igual que el doctor Valdés, que comprenden el desarrollo de la familia en el desempeño escolar como un factor fundamental para que el estudiante se pueda adaptar al contexto estudiantil y que influencia en los puntajes de exámenes de conocimiento. Entonces creo yo que aportar a esta información nos puede dar una idea de cómo podemos abordar o cómo podemos develar ese modos operandos educativos que tal vez se está replicando en las escuelas secundarias, que nos podrían aportar a cómo mejorar ese acercamiento familia-escuela. En cuanto a la difusión, yo soy miembro activo de RedFam, o de la red de investigación estudios sobre familias y he tenido la oportunidad de participar en presentaciones para la secundaria normal rural, licenciado Benito Juárez, en la ciudad de Panotla, Tlaxcala, en este año, en el 2020. Y espero estar asistiendo al estudio de RedFam de nuevo, la red de estudios sobre familia, que se llevará a cabo en un par de meses. Esto es todo por ahora. Muchísimas gracias por su tiempo. Buenas tardes.